Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy, porque Ancelotti, de verdad, después de ese empate asqueroso en el Bernabéu contra el Ray Vallecano, salió en la rueda de prensa y, de verdad, parece ser que tiene ganas que le echen. No hay drama, ha sido un buen partido por parte nuestra, esto ha dicho, y ha dicho también otra cosita, como un empate en el Clásico y ganar hoy no cambia nada. Si tenemos que ganar un partido de los dos, mejor ganar contra el Barcelona que contra el Rayo. Hija de mi vida, después de ganar al Clásico, tendrías que ganar sí o sí el Rayo en tu estadio, sí o sí, ha sido una cagada. Y esto pasa muchas veces, que ganamos el Clásico y luego al siguiente partido pinchamos, es increíble. Esto también tiene que ser en parte tuya, porque no es normal que no sea la primera vez que nos pasa y que vengas con estas declaraciones de un entrador como si fuera el Getafe, por ejemplo, en un Real Madrid. Real Madrid tienes que ganar todos, el Rayo, el Barça y todo lo que se pueda. Pero este tipo de declaraciones, de verdad, es asqueroso, ¿cómo puede ser? No sé, a ver el Real Madrid qué hace, no sé, bueno, sanción. Una collejita le pueden meter, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué coño dices? Esto no, estas tonterías no. Veremos si lo renuevan a Ancelotti, como sigue así, es que no debería, porque de verdad, no está haciendo bien las cosas, sinceramente, por lo menos para mí.